Hola que tal mi racita youtubera el día de hoy estamos aquí en nuestro Jiménez del Teul el día de hoy es 22 de diciembre del 2021 amigos el día de hoy tenemos fiesta tenemos quinceañera aquí en el barrio Flor de Mayo estamos en la capilla de la Guadalupana amigos el día de hoy la bella Elizabeth Tellez Tellez cumple sus quinceañitos y nos ha invitado a esta fiesta con todo el gusto su amigazo Cris Flores por aquí el día de hoy les va a llevar este bonito vídeo amigos estamos en nuestro Jiménez del Teul para todos ustedes el día de hoy llevando esta bonita quinceañera 22 de diciembre del 2021 mis queridos amigos vamos a dar inicio un saludo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.